Un hombre identificado como Armando Bolívar, vecino de barrio Alemania en Palmar Norte de Osa, perdió la vida. En apariencia, un atropello sería la causa del accidente que acabó con la vida de este hombre. Según las versiones que se manejan, Bolívar viajaba en su motocicleta, cuando fue golpeado por un vehículo que abandonó la escena durante la noche del jueves. La Cruz Roja de Palmar Norte llegó al lugar del accidente y se encontró con un ciclista sin signos vitales, por lo que fue declarado como fallecido en el lugar por parte de la Benemérita. Las autoridades de tránsito y la Fuerza Pública realizaron un operativo para dar con el paradero del conductor responsable de este accidente. Los hechos quedaron bajo investigación.